¿Puedo hablar? Sí, pero no se mueva tanto. ¿Por qué pinta? Yo pinto. Aunque suene extraño para dejar de pensar. Es como una meditación. Cuando pinto, dejo de pensar. ¿Sobre qué? Dejo de pensar y siento que formo parte de todo lo que está afuera y dentro de mí. Quería simplemente compartir lo que veo. Un artista. ¿Sí? Pensaba que un artista. Debía enseñar cómo ver el mundo, pero ya no creo en eso. Ahora solo pienso en mi relación con la eternidad. ¿Y a qué le llama eternidad? Al tiempo para venir. Quizá lo que quiere decir es que su regalo para el mundo es la pintura. Si no, ¿de qué sirve un artista? ¿Es feliz cuando pinta? Casi siempre. Excepto cuando fracaso. Es que se ve triste muchas veces. Hay mucha destrucción y fracaso a la puerta de una pintura exitosa. Encuentro alegría en la tristeza. Y la tristeza es mayor a la risa. ¿Sabe? Un ángel está cerca de los que están tristes. Y la enfermedad a veces se puede curar. Es el estado normal el que engendra la pintura. ¿De verdad así se siente? A veces odio la idea de recuperar la salud. En ese caso no necesito un doctor. Deje de reírse. Deje de reír. Por favor. Disculpe. Ahora vuelva a su pose. Disculpe. Está bien. A veces dicen que estoy loco. Pero un poco de locura es lo mejor en el arte. Usted no está loco. Es bueno tener a un doctor como amigo.